En España, al acerto, no le dieron una máscara. Aquí no es posible, no es posible. Esta es una lenda. Ya no tenemos muy obediente al gobierno. Aquí está la otra. Aquí está la otra. Esta es la otra. Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias por ver el video 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 We don't know if we were there We don't know if we were there One day, one day, one day We don't know and then we sleep in peace I am ready because I have the tomb there And this And this is No, 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 so Molto meglio Molto dignifico e ¡Gracias! 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 ¡Gracias!